Continuamos con el noticiero desde el barrio y hoy nos encontramos en la radio de la Villa 31 con la visita de Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo de la Nación, con quien estaremos hablando de las distintas necesidades de los vecinos del barrio. La situación en los barrios es crítica en la Argentina, porque hay mucha gente que se quedó sin trabajo, que la tire complicada, que la pasa difícil, porque hay un fenómeno de nueva pobreza, de gente que cayó en la pobreza por la pandemia, pero en un contexto tan difícil se están haciendo muchas cosas. Primero, asistencia alimentaria, nosotros pusimos en marcha una tarjeta, la tarjeta alimentaria para un millón y medio de familias, madres con chicos menores de 6 años. Ha funcionado bien, en el sentido de que ha logrado buena cobertura. Tenemos el desafío de mejorar la calidad nutricional, de mejorar el tema del consumo de leche, carnes, frutas y verduras. ¿Cuáles son las principales líneas de acción que están trabajando para las villas? Nosotros trabajamos tres líneas. Uno es la urbanización. Vamos a urbanizar de a 400 barrios por año. Urbanizar es abrir calle, es espacio público, es piso de material, es resolver el problema de la vivienda. Segundo, mejoramiento habitacional. Núcleos húmedos, cocina y baño, y una pieza detrás. Y tercero, lotes con servicios. La clave es que en el lote primero esté el agua, los servicios básicos, y después la construcción de la vivienda y no al revés. Urbanización, mejoramiento habitacional, lotes con servicios, son 4.400 barrios. Vamos de a 400 barrios por año que lo podemos cubrir. Hablando un poquito de esto que me comentaba de la alimentación, en las villas hay muchos comedores y merenderos que no pertenecen a grandes organizaciones. ¿Cómo tendrían que hacer para poder acceder a la asistencia de Nación? Primero, la mayoría de los comedores y los merenderos en Argentina no están referenciados con ninguna organización social, ni partido político, ni iglesias. Surgen de la propia comunidad, del propio barrio, de alguien que monta un comedor y lo lleva adelante como puede, de la manera que puede. Nosotros creamos el RENACOM, el Registro Nacional de Comedores. El RENACOM lo que hace es la posibilidad de que la gente se registre, evaluamos el comedor, ayudamos a mejorar la infraestructura del comedor y terminamos transfiriendo fondos para que en el propio comedor compren alimentos. Lo mejor es que en el propio comedor compren alimentos y no al revés. Buenísimo. La última, lo dejamos, sabemos que está muy apurado. ¿Qué proyectos hay vinculados a la generación de empleo para la gente del barrio? Varios, pero nosotros creemos en cinco sectores. La construcción, en la producción de alimentos, en la actividad textil, en la economía del cuidado, las personas cuidan personas y en el reciclado. En esos cinco sectores vemos la generación de trabajo humano de obra intensiva y estamos creando un plan que se llama Potenciar Trabajo, en el que generamos máquinas, herramientas para que la gente pueda trabajar y apuntamos a crear 300.000 puestos de trabajo en los próximos meses.